Oye, el Julito con el Pani nuevamente Desde Toronto, pa' mi gente, dímelo Juanky Prepárate, que esta noche quiero darte bien duro Y tú lo sabes, baby Esta noche estás acabando y quiero comerte toda Yo te dejo amando, que tú eres mi preferida Y te andaba buscando, que tú no eres cualquiera Y te tengo bajando, explícale Esta noche mami, yo te voy a dar Quiero mantenerte en el primer lugar Uno como yo nunca te va a encontrar Que te lo lleve rico y te haga sudar Vamos pa' la vista, yo quiero perearte Ese capecito yo quiero tocarte Y a la medianoche yo quiero explicarte Que me tienes loco y voy a devorarte Y voy subiendo Y voy comiéndote toda Y quiero Que me pidas más, más Tú quieres más, más Y buscas más Y yo te doy Lo que tú quieras Esta noche estás acabando Y quiero comerte toda Yo te dejo amando, que tú eres mi preferida Y te andaba buscando, que tú no eres cualquiera Y te tengo bajando Y te tengo bajando, perreando Ando sudando con tu mambo Que esta noche yo te dejo al mando Pa' que tomes tú las riendas de la situación Te dejo al control Preparado, luces, cámara, acción Es que yo voy a devorarte toda Quiero hacerte mía toda sola Que contigo no quiero una noche sola Ven, baby, tú ya sola Que esta noche Vamos a hacer de todo Mira, mamacita, te voy a dar con todo Te voy a hacer sentir esa sensación Que te lleva hasta el cielo a mi lado, amor Prepárate Prepárate Que esta noche quiero darte bien duro Y tú lo sabes, baby Esta noche estás acabando Y quiero comerte toda Yo te dejo amando Que tú eres mi preferida Y te andaba buscando Que tú no eres cualquiera Y te tengo bajando Explícale Con esa salita cóctica Me tienes muy mal Acelera mi latido Y mi tito animal Te va a tocar Una noche de placer ¿Qué vas a hacer? Si loca te dejaré Pidiéndose eso Fuego lento Quemémonos en el tiempo Y disfrutemos el momento Prepárate Que esta noche quiero darte bien duro Y tú lo sabes, baby Sé que te gusta Julito y el Vani Tampoco en el Vani Gracias por ver el video.